Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos a adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y segundo, porque quiero inspirarte e inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Cada día te doy un tip, cada día te doy una pequeña lección, una enseñanza que puedes usar en tu vida para lograr mejores resultados. Hoy te voy a hablar de algo muy importante, de algo muy especial, de algo que creo que todos necesitamos y es cómo hacer un cambio en tu vida. Cómo hacer cambios para mejorar, cómo analizar tu vida y saber cuándo hay que hacer un cambio, cuándo no hay que hacer un cambio. Y todos deseamos encontrar la manera exacta, la manera perfecta de lograr nuestras metas. La pregunta es, ¿cómo encontramos eso? ¿Cómo encontramos el momento y la dirección en la cual debemos hacer esos cambios? Pues bueno, hoy voy a hablar de un libro que me gustó mucho, se llama Think to Win, Pensar para Ganar, Think to Win, Pensar para Ganar. Desde Paul Butler, este libro, ellos son consultores, los tres autores de este libro son consultores. Y dan una estrategia de pensamiento estratégico, más bien, va a dar la redundancia, dan una estrategia de cómo pensar para tomar decisiones correctamente. Sin embargo, yo quise llamarle hoy a este episodio, cómo tomar decisiones y cómo implementar cambios en tu vida. Porque sé que de manera personal, eso es lo que necesitamos muchas veces. Si tú estás haciendo una actividad una vez y otra vez y otra vez y otra vez y no te funciona, algo estás haciendo mal y algo tienes que cambiar. No te des topes contra la pared cientos y cientos de veces si tú sabes que tienes que cambiar algo para que algo cambie. ¿Quieres resultados iguales? Toma acciones iguales. ¿Quieres resultados diferentes? Toma acciones diferentes. De eso vamos a estar hablando hoy. ¿Quién siente o sabe que necesita hacer cambios para mejorar en su vida? Déjamelo aquí debajo en los comentarios si tú eres una de estas personas que por ahí se siente perdido, que por ahí se siente triste, que por ahí se siente deprimido, porque no sabe hacia dónde se está dirigiendo su vida, no sabe qué tiene que hacer. O quizás por ahí que sí sabes qué tienes que hacer, sabes hacia dónde vas, pero puedes mejorar aún y hacer cambios en tu vida que te hagan avanzar más rápido. ¿En qué situación te encuentras tú de estas dos? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. Te lo puedo decir, yo te puedo hablar de eso mil veces, yo soy el experto número uno en dos cosas. Uno, no tener idea de qué hacer en la vida, soy experto en ese tema. Y dos, también soy experto en el tema de tener clarísimo lo que tienes que hacer en la vida, pero tener deseos de mejorar. En los dos temas soy experto, más experto en el de no saber nada qué hacer en la vida. Vamos a enviar saludos ahí a toda la gente que está conectada, mientras me dejan comentarios. ¿En qué te encuentras tú hoy en día? ¿No sabes qué hacer? ¿Sabes que tienes que hacer un cambio pero no sabes hacia dónde? ¿O sí tienes idea clara de hacia dónde tienes que dirigirte, pero sabes que puedes hacer cambios para mejorar? ¿En qué punto te encuentras hoy en tu vida? Déjamelo en los comentarios, porque si no, no te puedo ayudar. Yo lo que quiero es ayudarte, para eso hago las transmisiones, pero si no me comentas no te puedo ayudar en nada. María, saludos, ¿cómo estás? Gabriela, saludos, Santos Martínez, Elmer Everardo, Diego Selva, Buenaventura, Verónica, un abrazo, Julio Pluma, Julio Pluma otra vez, Gabriela, buenas noches, Cris Peraza, Elmer, María, todo lo que nos quieras compartir, bienvenido. Dice Edgar, saludos, desde Sinaloa, ¿desde dónde nos estás viendo? Desde Perú, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, República Checa, Serbia, ¿desde dónde nos ves en esta noche? Bueno, veamos, ¿cómo hacer cambios en nuestra vida? Hay algo muy importante, y es la frase que más me gustó de este libro, y es la siguiente, dice, desafíe las suposiciones. Ninguna información es sacrosanta, ninguna información es sacrosanta, cuestionelo todo. Si hoy en día, ¿cómo te sientes hoy en día? Déjame en los comentarios, mucha gente te siente súper feliz, súper abundante, que avanza en todos los aspectos, y hay otra gente que se siente estancada, que no avanza, que se quedó parada, literalmente, en la vida. No importa a qué tipo de, a qué grupo tú pertenezcas, si tú sientes que está todo bien, pero puedes mejorar, entonces, la pregunta que te debes hacer, es una que yo me hago muy a menudo. ¿Cuáles son las actividades que me darían más resultados, en menor tiempo, y con menor esfuerzo? No se trata de hacer poco esfuerzo, pero se trata de descubrir cuáles son esas actividades que verdaderamente me traen resultados. Normalmente, un día de trabajo nuestro, o un día de vida nuestro, conlleva hacer un montón de actividades, y de estas, el 90% no nos sirve para nada. Entonces, por ejemplo, yo me levanto, y... ¿qué te puedo decir? Salgo a comprar pan, eso no me hace dinero. Además de eso, reviso las redes sociales cuatro horas al día, cuatro horas en las cuales no hago dinero. Además de eso, escribo para una revista, pero no me está haciendo ni fama, ni dinero, ni nada. También estoy perdiendo mi tiempo. Además de esto, hago un montón de actividades, que yo no sé, contesto el teléfono y hablo una hora con alguien. Perdí una hora, ¿por qué? Porque no estoy haciendo dinero. Y muchas veces platico con la gente de que estamos haciendo negocios, estamos avanzando, estamos haciendo dinero, pero no estás haciendo nada de dinero, ¿sí? Y no solo se trata con dinero, también se... tiene que ver con la felicidad en la vida. Fíjate, tan importante como conseguir dinero, es conseguir la felicidad en la vida, es conseguir la salud, es conseguir el cuerpo extraordinario, es conseguir sentirte con poder. Encuentra cuáles son las cosas que sí te aportan, cuáles son las cosas que no te aportan. La pregunta correcta entonces, ¿cuál es la actividad, persona, pensamiento, idea, que puede traerme mayores resultados en menos tiempo y con menor esfuerzo? Incluso en las propias amistades, si quiero sentirme yo con más poder, con más energía, con más alegría en mi vida, necesito encontrar incluso cuáles son las personas que me hacen obtener más resultados, es decir, más felicidad, menos tiempo, con menos esfuerzo y en mayor cantidad. Fíjate qué interesante, para todas las áreas de la vida puedes utilizar esta información. Julio dice, abrí un negocio hace tres años y ya funciona súper bien, pero no sé qué sigue. Cuéntanos, Julio, de qué es tu negocio. Cuéntame más información para poder apoyarte de una manera más personalizada, ¿sí? Si ya funciona súper bien, ¿a qué te refieres con que funciona súper bien? Porque hay personas que dicen, bueno, ya ganó mil dólares al mes, ya funciona súper bien. Si eso es lo que tú quieres, está funcionando perfecto. Ahora, si tú quieres hacer diez mil, estás diez veces por debajo. Por ejemplo, en mi caso, yo te digo, la facturación anual que nosotros tenemos, está treinta veces por debajo de la facturación que yo deseo para mi negocio. Hoy en día, estoy facturando treinta veces menos de lo que quisiera facturar en mi negocio. Hay personas que dicen, pero si tú facturas bastante. Sí, para alguien podrá ser muchísimo, ¿sí? Para alguien podrá ser en un año lo que otros ganan en toda la vida. Sin embargo, yo quisiera facturar treinta veces más. Entonces, estoy treinta veces mal, por así decirlo, ¿sí? Debo encontrar maneras de modificar mi negocio para hacerlo más rápido, para hacerlo más rentable, para hacerlo más efectivo y, por lo tanto, llegar a mi objetivo, ¿sí? Gabriela dice, ¿cómo hago para enfocarme en mi mercado? Mi negocio es una papelería. ¿A qué te refieres con enfocarte en tu mercado, Gabriela? Yo creo que toda la gente que tiene pequeños negocios, sus consejos serían dos. Disciplina y riesgo, disciplina y riesgo, disciplina y riesgo. Así crees en los negocios, se los voy a decir. Los negocios que todavía son pequeños o medianos, lo que necesitan es disciplina y riesgo, disciplina y riesgo. ¿Cómo así disciplina y riesgo? Primero que nada, disciplina, inyectar más trabajo, porque como somos dueños de nuestro negocio, tomamos vacaciones, nos vamos al cine, platicamos con amigos, estamos con la familia y decimos, sí, sí, es que claro, no podemos dejar estas otras partes de la vida. Sin embargo, cuando finalmente analizas, te das cuenta que 20% de tu tiempo es trabajo y 80% es entretenimiento. Entonces, más disciplina es algo que vas a necesitar si tienes un negocio pequeño y lo quieres hacer grande. Y segundo, riesgo. ¿Por qué? Porque el dinero que ganamos como dueños de pequeños negocios, nos lo gastamos en la renta, en la luz, el agua, el teléfono, en todo, menos en el negocio. Y pensamos que el negocio nos tiene que dar dinero sin que nosotros le metamos dinero. Y es al contrario. Normalmente, nosotros sin invertir nada, ganamos 5 mil, 7 mil dólares, mil dólares, 300 dólares en nuestro negocio personal y decimos, wow, y vivimos toda la vida así. El problema es que siempre vamos a ser pobres si nos manejamos de esa manera. Lo que necesitas es generar utilidad, generar un ahorro y entonces multiplicarlo. Eso se llama riesgo. Tú deberías esperar que tu negocio te diera 10% de rentabilidad. Mira qué interesante, 10% de rentabilidad. No te estoy diciendo 300, 500, 900% de rentabilidad. ¿Cómo que 10? Si yo invierto 100 mil dólares, gano 10 mil. Si yo invierto 10 mil dólares, gano 1 mil. Si yo invierto 1 mil dólares, gano 100. Así deberías esperar que tu negocio funcionara. No quiere decir que tú inviertas 1 mil y ganes 100 y estés contento y aplaudes. Ah, qué bueno, gané 100 porque invertí 1 mil. Es una tontería. Sin embargo, sí, si tú inviertes 1 mil y ganas 100, tú sabes que 900 se convirtieron en activo de tu negocio. ¿Cómo activo de tu negocio? Publicidad, más gente te vio. Sitios web, tienes sitios web. Edición de videos, tienes videos más profesionales. Creación de redes sociales. Todo este tipo de cosas que hacen que tu negocio sea más grande. Hoy en día, por ejemplo, a nosotros nos compra muchísima gente simplemente porque somos los que tenemos un negocio muy grande en comparación con otros. Por eso. Tú ves a los negocios como Walmart, puede ser que ellos estén perdiendo dinero, pero por poco tiempo. Después van a ganar más que nadie. Pero esa es una mentalidad que muy pocas personas tienen. Todas las personas quieren comerse la gallinita de los huevos de oro. ¿Cómo así? Viene una ganancia y se lo gastan. Viene una ganancia y se lo gastan. Viene una ganancia y se lo gastan. Nosotros hoy en día tenemos un negocio de bitcoins en donde me comentó un socio que el mes pasado sacamos nueve mil dólares. Nueve mil dólares en la semana pasada nada más en ese negocio de inversiones en bitcoins. En donde literalmente nosotros ponemos mil dólares y se convierten en mil trescientos en treinta días. Ponemos diez mil dólares y se convierten en trece mil en treinta días. Sin embargo, ¿qué hace una persona normal? Toma diez mil dólares, los convierte en trece mil dólares en treinta días. Agarra los tres mil, se los va a gastar en fiestas, se los va a gastar en zapatos, se los va a gastar en cine, se los va a gastar en mil cosas. Y toma los diez mil otra vez y los vuelve a invertir y vuelve a sacar tres mil. Y esos tres mil se los gasta en fiestas, se los gasta en zapatos, se los gasta en ropa. Y vive la vida así, diciendo lo que pasa es que yo me merezco disfrutar de mi dinero. Lo que pasa es que yo merezco tener una vida balanceada. Cuando no es así, cuando realmente podrías reinvertir, 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 reinvertir y construir una fortuna. Y ahora sí, ese dinero multiplicarlo y vivir de buena manera. Pero ya que he multiplicado mis ganancias. Estas son ideas al respecto de cómo hacer un cambio en tu vida. ¿Por qué son ideas al respecto de cómo hacer un cambio? Porque no importa en qué quieras cambiar. Si quieres cambiar en finanzas, si quieres cambiar en amor, si quieres cambiar en relaciones interpersonales, si quieres cambiar en salud, vas a necesitar reinvertir en ti y tomar riesgos en ti si verdaderamente quieres hacer un cambio. La cosa que más vale en este mundo eres tú. Y si no estás dispuesto a invertir en ti, significa que piensas que no vales. Importante pensamiento en esta noche. Wow, está Joto Carlos Visa, CEO HMT, estudio electricidad industrial y no quiero ser trabajador de un jefe, sino quiero emprender. ¿De qué manera me ayudarías, mi estimado Gabriel Blanco? Señores, quien no conozca el programa de Libertad Financiera 90 días, tiene que hacerlo ahora. Toda la gente que quiera hacer negocios en internet. Si ustedes están en México, episodio 400, a partir de mañana se van a poder inscribir. Déjenme saber si están en México. Déjenme el comentario aquí debajo. Yo estoy en México y voy a estar en el episodio 400. ¿Por qué eso? Porque en el episodio 400 les voy a revelar 12, 12 maneras de ganar dinero en internet. 12 maneras de ganar dinero en internet. Si tú estás en México, ahí acabo de poner libertadfinanciera90.com, visítalo, libertadfinanciera90, aunque no estés en México, Perú, Paraguay, Panamá, todos los países funcionan, libertadfinanciera90.com. Pero si estás en México, el 14 de octubre voy a hacer una conferencia presencial en donde voy a enseñar 12, 12 maneras de ganar dinero en internet. Fascinante, la verdad. De hecho, un porcentaje de las ganancias lo vamos a donar para las personas damnificadas que tuvieron problemas a causa del terremoto que hubo recientemente. Vamos a donar un porcentaje de estas ganancias. Así que no solo estás tú recibiendo información para hacer ganancias para ti, sino además estamos donando a construcción. Para eso lo vamos a donar, para alguna causa de construcción, reconstrucción de edificios y viviendas para las personas que perdieron viviendas debido al terremoto en la Ciudad de México y las ciudades aledañas. Así que si vas a estar en México, dime de una vez y anótate ya. A partir de mañana les vamos a avisar cómo pueden registrarse a este evento. David Zambrano, ¿cómo estás? Rolas, Cristina, Martín. Te envío un mensaje privado. Creo que me va a interesar muchísimo. Cuando termines, te recomiendo que lo veas. Sí, escríbenos un mensaje, Martín. La verdad, yo no manejo ni mi perfil ni mi fanpage, pero si es algo muy interesante, podemos... seguro me lo van a hacer llegar. Si tienes una propuesta, si me quieres llevar a una conferencia, quieres contratar para alguna situación de marketing, para alguna situación de asesoría personal, en desarrollo personal, en ventas, en lo que necesites. Martín, por supuesto que sí. Si es suficientemente importante, nos harán llegar esa información. Hola, Diana, ¿cómo estás? Martín, Robert, Alex. Estoy en México y en el episodio 400, muchísimas gracias. Diana va a estar en México, episodio 500, Argentina. Probablemente, Robert, aunque asegúrense que será Buenos Aires, para todos los que viven en las ciudades aledañas, asegúrense que será Buenos Aires, será la ciudad más... la ciudad capital. Tristemente, así es y así lo vamos a hacer, ¿me entiendes? ¿Cómo me inscribo? Dice Diana, mañana les avisamos. Después de tiempo, dice Eduardo, Víctor, ¿cómo estás? Hola, Gabriel, Ana y Isabel, un abrazo, buenas noches. Bueno, señores, de eso es lo que estamos hablando, de cómo tú puedes hacer cambios en tu vida. Quiero hacer marketing en Facebook, dice Carleto. Sí, claro, visita mi página, gabrielblanco.net, o escribe un mensaje privado. Escríbeme un mensaje privado para conocerme, aunque sea, para que platiquemos al respecto de cómo hacer negocios, para que platiquemos al respecto de cómo puede ayudarte a crecer tu empresa, a crecer tu emprendimiento, iniciar tu emprendimiento desde cero, dentro de muchas otras cosas. Señoras, señores, hoy voy a dar un libro gratis, un libro totalmente gratis a una persona. ¿Quién quiere ser esta persona? ¿Quién quiere ser esta persona que gana un libro gratis? Te pido que compartas esta transmisión ahora mismo, dale en este botón de compartir ahorita, si quieres ganar un libro gratis. Y déjame un comentario, yo quiero un libro gratis. Déjame un comentario aquí, yo quiero un libro gratis, y aquí dale compartir ahora mismo. Comparte para que lleguemos a más personas, comparte para que inspiremos a más personas, comparte para que el club de la mente prolifere por el mundo, se disemine por el mundo, comparte para ganar un libro totalmente gratis. ¿Qué libros? Millonarios en Internet, Millonarios a los 20, Factor Éxito, Vivir con Éxito, y El Gallo Borracho. Nuestros libros al respecto de negocios en Internet y Marketing en Internet. Ya estamos por sacar el sexto libro, que es el libro de las 12 nuevas fuentes de ingreso por Internet. Las 12 nuevas fuentes de ingreso por Internet. Es mi nuevo libro que está por salir en 15 días, cuando hagamos el episodio 400. Si quieres un libro gratis, comparte ahorita la transmisión, dale compartir, si no, no podemos darte el libro gratis. Franklin dice, deseo trabajar en Internet, pero no me gusta estar enfrente de las computadoras, ¿qué puedo hacer alguna recomendación? La pregunta es bastante obvia, Franklin. ¿Quieres trabajar en Internet? El Internet está en las computadoras. Si no hay computadoras, no hay Internet. Antes de las computadoras no existía el Internet. Así que probablemente no quieres ganar dinero en Internet porque no estás dispuesto a hacer esto. El hombre leyenda va a ser probablemente el libro del episodio 900, Robert. Este libro va a ser probablemente el libro del episodio 900 y el libro del episodio 1000 va a ser un libro que se va a titular El Club de la Mente. Gracias, Robert. Buenas noches, Adriana. Entonces, fíjate, Franklin, no quieres ganar dinero en Internet. ¿Cómo me pueden decir, quiero ganar dinero en Internet, pero no estoy dispuesto a estar detrás de la computadora? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? Podemos ganar dinero de muchas maneras, pero en Internet requerimos estar detrás de la computadora. Señores, la pregunta del día, si quieres ganarte un libro totalmente gratis, la pregunta del día es bastante sencilla. Y la pregunta dice así. Una pregunta, ¿se necesita un capital grande para ser exitoso o todo es disciplina? No es ni disciplina ni capital, es trabajo, ¿sí? Es trabajo e inteligencia. Esa es la suma adecuada, trabajo e inteligencia, no disciplina y capital, ¿sí? Y hablándote de la pregunta del día, muy, muy sencilla. ¿Sí pensás escribir un libro con tus frases y creo que estudias el prólogo? Por supuesto que sí, con todo el gusto del mundo, segura para eso estamos, para apoyarnos a cada uno de ustedes en lo que necesitan. Pero bueno, ¿cuál es la pregunta del día? ¿Cuántos libros he escrito hasta el día de hoy? ¿Cuántos libros he escrito hasta el día de hoy? La primera persona que responda correctamente tiene uno de mis libros gratis. ¿Cuáles libros? Millonarios los 20, Millonarios en Internet, Factor Éxito, Vivir con Éxito, Belgae o Borracho, cualquiera de estos. La primera persona que responde esta sencillísima pregunta tiene 100% gratis. Uno de los libros. Luis García, felicitaciones. Cinco libros escritos hasta ahora. Así es. ¿Qué es lo que quiero con el Club de la Mente? Leer mil libros en mil días, romper un récord Guinness, inspirar millones de personas alrededor del mundo, lograr resultados extraordinarios y compartir conocimientos con todos ustedes. Hacer una comunidad de súper logradores, hacer que esto llegue a millones, hacer que miles de personas nos sufran y se hagan más felices, más capaces, más productivas, más positivas, gracias a las recetas diarias del Club de la Mente. Nos vemos mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta la próxima. A partir de mañana ya te vas a poder inscribir en el evento de la Ciudad de México. Episodio 400 a partir de mañana. Así que prepárate para eso. Un abrazo. Nos vemos. ¡Gracias!